Muy buenas chicos, estamos aquí en la cuenta de Raiden que es AR53 del mundo 7 tenemos por aquí que nuestro coleguita tiene una Jutao y una Raiden que quiere que le revisemos vale, vamos a revisar me parece bastante bien, es de nivel 58 todavía está bastante bien, está empezando, tiene probabilidad 53, 168 la vida sí que está un poquito bajita, hay que subirle bastante la vida un poquito más, la recarga, pues no considero que ya necesite Jutao bueno Jutao es un personaje que realmente la ulti no es que no la aproveche, pero realmente no necesitas tenerla cada rato porque al final necesitas tener que ella esté baja de vida nivel 90, bastante bien, sin constelaciones en este caso las habilidades yo las subiría uniformemente 666 como mínimo para tener una Jutao más o menos veamos que tenemos por aquí vale, 10 de probabilidad bastante bueno daño crítico por aquí parece que está bastante bien pero le faltan en estos apartados le falta daño crítico en el en el reloj y daño crítico en el ¿cómo se llama? en la copita por lo demás, bueno para ir empezando a nivel 53 está bastante bien además trae el set de Bruja Esmeralda digo Bruja Esmeralda, Bruja Esmeralda es Carmesí así que está bastante bien yo la veo bastante bien hay que subirle los talentos mi único punto por ahí así que venga gracias Raiden por presentarlo